Seguimos en Valladolid en la Onda y nos acompaña ahora David Galarreta, es director médico del Instituto Optalmológico Recoletas y además ha sido el director de un congreso que ha tenido lugar hace muy poquito centrado en las cataratas, que es de lo que vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, hablemos lo primero de las cataratas, porque, bueno, yo creo que a todos nos suena un poquito, pero vamos a explicar bien lo que son y si es o no un problema muy común. Bueno, pues las cataratas básicamente es la opacificación del cristalino, ¿vale? El cristalino es la lente natural que todos tenemos en el interior del ojo y que conforme van pasando los años, esa lente que es transparente va perdiendo su transparencia y se va opacificando progresivamente. Lo más característico es que lo haga por temas de la edad, aunque también hay otras causas como traumáticas o medicamentos o demás. Es una enfermedad que sí que es bastante común, precisamente porque nuestra población cada vez está envejeciendo más. Entonces, pues evidentemente cada vez va siendo más común entre la sociedad. David, cuéntanos un poquito cómo se tratan y los principales avances que se están dando. Bueno, pues el tratamiento básicamente es quirúrgico, es decir, no hay un tratamiento médico para la catarata. Es decir, a día de hoy no existe un tratamiento que pueda resolverlo solo con medicinas o con gotas y es la extirpación de ese cristalino y la sustitución de ese cristalino por una lente artificial hecha de un material que es completamente compatible con el interior del ojo y que nosotros somos capaces de personalizarlo para cada uno de los pacientes. Claro, yo ahí quería llegar, ¿no? ¿Cómo se está tratando ahora mismo desde el Instituto Ophthalmológico Recoletas las cataratas? ¿Por dónde van esos avances? Bueno, en los últimos años hemos sufrido o hemos beneficiado de mucha de la tecnología disponible actual y ha habido avances básicamente en dos grandes campos. Uno en lo que es la realización de la cirugía en sí, en donde gracias a las nuevas tecnologías pues el láser de 100 segundos se ha podido incorporar a la, digamos, a la clínica normal y en donde podemos eliminar las cataratas gracias a este láser con una mayor fiabilidad y el otro gran campo ha sido el mayor desarrollo de las lentes intraculares, esas lentes que nosotros le metemos a nuestros pacientes y que ya están disponibles con nuevas tecnologías y en donde ya podemos compensar no solo lo que se hacía antes de poder compensar, digamos, el defecto refractivo más común que podría ser la miopía o la hipermetropía, sino que también somos capaces de compensar el astigmatismo e incluso en un grupo de pacientes podemos valorar la posibilidad de inyectar una lente que pueda compensar también lo que es la vista cansada o la presbicia, es decir, que sea una lente que nos permita ver en todas las instancias sin necesidad de gafas. ¡Qué maravilla! Y David, decíamos que recientemente ha tenido lugar aquí en Valladolid ese congreso organizado además por el Instituto Ophthalmológico Recoletas, centrado en la catarata. Me imagino que esto es una oportunidad, ¿no?, de que los expertos os juntéis y sigáis avanzando. Sin duda, hemos tenido una oportunidad magnífica con un número importante de expertos a nivel nacional y de reconocimiento internacional que ha querido venir a nuestra ciudad. Hemos podido disponer de un barco incomparable como es el Teatro Calderón para la realización del congreso. Y en este congreso lo que hemos es actualizado y discutido un poco todas las novedades y sobre todo intentar crear una serie de protocolos para patología asociada a la cirugía de la catarata. Es decir, no la típica catarata convencional, sino aquellos pacientes que tienen algo más, ¿no? Entonces, pues, en esos pacientes nos hemos centrado específicamente para la realización de este curso. Pues interesantísimo. David Galarreta, director médico del Instituto Ophthalmológico Recoletas. Muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Cero. A vosotros. Muchas gracias.